Hola queridos patriotas, estoy aquí para recordar lo que pasó el año 2019 en nuestro país. Para que no olvidemos esa tremenda traición que organizó la ultraizquierda chilena para derrocar en primer lugar al gobierno establecido y como no logró derrocar al gobierno establecido, siguieron posteriormente con todo su itinerario, con su plan B. El 18 de octubre del año 2019 nuestro país fue traicionado, atacado cobardemente, sin tener ninguna consideración por ningún tipo de personas. Quemaron los metros de Santiago con una perdia estimada en más de 240 mil millones de pesos. A todos ellos, esos ultraizquerdistas que siempre están reclamando que hacen falta más recursos, por ejemplo, para la gente más necesitada de este país, ellos destruyeron un bien esencial para las clases trabajadoras de nuestro país y para todas las clases de nuestro país, que es un orgullo para nuestro país como el Metro de Santiago. Produjeron daños por 240 mil millones de pesos. Quemaron y destruyeron el esfuerzo de miles de emprendedores que por años, por décadas, habían logrado levantar, por ejemplo, un negocio, muchas veces familiares, con el esfuerzo que venía de sus padres y que había sido continuado por sus hijos. La ultraizquerda, los terroristas, los destruyeron sin ninguna contemplación. A vista y paciencia de la ultraizquerda. Recordemos, por ejemplo, aquella emblemática foto donde el actual candidato de la ultraizquerda, Gabriel Boric, increpaba a los militares que lo único que estaban tratando de hacer era estar allí tratando de darle un poco de seguridad a la ciudadanía. Y en la Plaza Italia, Gabriel Boric, que es el ultraizquerda que está de candidato a la presidencia por la república, increpaba a los militares que estaban allí tratando de imponer orden. Ese mismo personaje que hoy día quiere ser presidente de la república, imagínense ustedes lo que pasaría en nuestro país si alguien como él, por desgracia, llegara a ocupar el mando en la moneda. Nos iríamos absolutamente a pique. Así como el comunismo ha tirado a pique a países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, etc., también nos tiraría a pique a nosotros. Lo que hemos logrado en este país ha sido fruto del esfuerzo de nuestros padres, de nosotros mismos, de nuestros hijos, de todas las generaciones que vienen para atrás, de toda la historia de nuestro país que ha hecho grande esta nación. Y ellos quieren destruir absolutamente todo. El 18 de octubre del 2019 intentaron y en un alto grado lograron destruir gran parte de nuestro país. Atemorizaron a nuestras mujeres, atemorizaron a nuestros niños, atemorizaron a toda la ciudadanía, atemorizaron a los políticos cobardes que posteriormente, a través del supuesto acuerdo por la paz firmado, el 15 de noviembre, hipotecaron nuestro país para un plebiscito que condujera a una constitución. Inexplicablemente, una gran mayoría de chilenos votó a prueba en ese plebiscito. A prueba, existimos un gran porcentaje de chilenos que de forma heroica fuimos allá y rechazamos ese plebiscito que nos conducía a una convención constituyente. Lamentablemente, ganaron los que votaron a prueba, pero hay muchos de ellos que están arrepentidos y nunca es tarde para arrepentirse y sumarse al eslogan, a la salvación de nuestro país que está encabezada por el presidente Kass y por diputados como este servidor, el patriota furioso Juan Carlos Gómez, que va por el Distrito 8, que queremos recuperar y salvar nuestro país. Posteriormente, vino todo este tema de la elección de los constituyentes, donde un alto número de los constituyentes fueron sacados del mismo grupo de los que andaban tirándole piedra a los carabineros, protestando e incentivando la subversión de nuestro país. Y actualmente hemos visto cómo está convertido solamente en un circo. Pero hoy queremos dejar eso atrás, porque tenemos un candidato presidencial como José Antonio Kass y candidatos a diputados potentes y patrióticos que estamos decididos a la lucha. Pero esta oportunidad la vamos a tener posiblemente solamente ahora. Tenemos que elegir presidente de la República a José Antonio Kass y tenemos que sacar adelante candidaturas como la de este servidor, Juan Carlos Gómez, que va a ser importante para apoyar desde el Congreso la labor presidencial del presidente José Antonio Kass. Hace mucho tiempo que estamos luchando por la salvación de nuestra patria. A mí muchas personas me conocen hace ya más de cuatro años, dando la cara todos los días por tratar de despertar a los corazones patrióticos para que se unan a esta causa de recuperación de nuestro país. Este sí es un día triste, porque recordamos cómo la ultraizquierda le dio un golpe certero, traicionó, atacó a nuestro propio país. El enemigo no se produjo en una guerra con agentes externos, con fuerzas militares de afuera, sino que lo teníamos acá, mismo adentro de nuestro país. La ultraizquierda que se confabuló, que se complotó, que se organizó con la ultraizquierda de países como Venezuela y Cuba para atentar contra nuestra república. Hoy es el momento de decir que no estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a ver cómo se entrega a nuestro país y a votar por los patriotas de esta república de Chile. ¡Viva Chile, queridos patriotas! Nos hemos levantado mil veces de terremotos, de catástrofes enormes, y nos levantaremos de este ataque traidor que sufrimos el 18 de octubre, eligiendo autoridades que realmente sean patriotas y que quieran salvar a nuestro país. ¡Viva Chile, viva la república chilena y viva Dios todopoderoso hoy y siempre! ¡Arriba, salvemos y recuperemos nuestra patria! Hola, queridos patriotas, soy Juan Carlos Gómez Escobar, como todos ustedes saben, patriota furioso para mis amigos. Hace más de cuatro años que estoy trabajando por la grandeza de esta patria. El 18 de octubre del 2019, nuestro país fue víctima de una insurrección que quiso destruir a nuestra patria. Posteriormente, el 15 de noviembre del mismo 2019, nuestro gobierno entregó a nuestro país, se lo entregó a las fuerzas de la izquierda. Nuestra misión en estos momentos es formar un congreso fuerte, lleno de patriotas. Tenemos que llegar al congreso a limpiar, a purificarlo, porque en ese congreso hay pura gente que no quiere a Chile. Nosotros necesitamos fortalecer las ideas para apoyar al presidente José Antonio Kass. Necesitamos diputados y senadores patriotas, porque la lucha contra la izquierda es muy fuerte, pero nosotros con el corazón que tenemos la podemos ganar. Los invito a todos ustedes a que voten por mí. Juan Carlos Gómez Escobar en el Distrito 8. ¡Fuerza y viva la paz día! Las glorias del pasado son santa invocación. Alcemos nuestras copas, cual cáliz de ambrosía. Brindemos por la roble y grava infantería. Brindamos el tributo de nuestra admiración a aquellos que forjaron razón y infantería. Citamos el anhelo, la justa aspiración de mantener la gloria de nuestra armadradía. Seamos orgullosos de nuestro parche rojo, que sangre de heroísmo, retazo de bandera, que importa que el camino sembrado esté labrón, si el alma siempre hidralga y nuestra unión sincera. Infantes de la familia de altiva, las glorias del pasado son santa invocación. Alcemos nuestras copas, cual cáliz de ambrosía, brindemos por la noble y clava infantería.